Cintia Olavarria, 22 años, Salinas. Salinas. Salinas, Cintia Olavaria. Salinas. 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 Esta hora la señorita Salinas. Señorita Salinas, la última de las tarjetitas. Si tuvieras la oportunidad de reencarnar en algún animal, ¿cuál sería y por qué? Me gustaría reencarnar en los pájaros porque pienso que son libres. Nosotros ahora mismo a veces no tenemos la libertad de ser quienes realmente queremos ser Ellos tienen no la valentía, sino esa oportunidad Así que me gustaría ser como un pájaro libre Gracias Muy interesante la respuesta de esta chica, ¿verdad, Eddie? Gracias Atención, por favor Llegando al final, esos nervios Tenemos mucha suerte, chicas Muchas, muchachas Estamos listos Nuestra quinta finalista es San Juan Uma Blasini Cuarta finalista, Miss Barranquita Yara Alacenta Tercera finalista, Loisa Guailani Córdoba Segunda finalista, Guaynabo Naisha Pérez Nos quedan dos, Eddie Atención, por favor Solamente quedan dos bellezas aquí en el escenario Momento cumbre Tenemos ¿Listas, muchachas? ¿Listo el público? Pues aquí vamos No los hagamos esperar más, Eddie Nuestra primera finalista es Coamo Mónica Candelaria Mi Puerto Rico Universe 2005 Mi Salina Cintia Olavarría Tenemos una nueva soberana de Salinas para Puerto Rico Cintia Olavarría Miss Puerto Rico Universe 2005 La nueva soberana lanza besos al público que lo aplaude con delirio Hace su primera caminata Hace su primera caminata Muchísimas felicidades a Cintia Olavarría Hoy convertida en Miss Puerto Rico Universe 2005 Quien nos representará en el concurso de Miss Universe el año entrante Sus compañeras van a felicitarla Deseándole la mejor de la suerte en este nuevo año para ella Miss Puerto Rico Universe 2005 Cintia Olavarría De Salinas, Puerto Rico Débora, ha sido un placer Trabajar una vez más contigo Para mí ha sido un privilegio, Eddie Ha sido una verdadera noche de gala No hay duda Siempre que estoy contigo es noche de gala ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!